Entrega y nafe de reconocimiento a Cunduacán por estándares de calidad en servicios municipales. Cunduacán Tabasco, a 19 de agosto de 2015. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y el Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Apoyo al Desarrollo Municipal, hicieron entrega de reconocimientos a este Ayuntamiento, por haber completado el proceso anual de implementación 2014, en sus etapas de diagnóstico y verificación, al cual el número de indicadores de nivel gestión acreditados en verdes, en la sección Agenda Básica y Agenda Ampliada, para el Desarrollo Municipal, fue de 124 puntos lo que representa el 73% en verde que indica que es excelente y 20% en amarillos que es antes de lo excelente. Dicho acto se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Convivencia Infantil y Juvenil y estuvo presidido por el alcalde Teófilo Obando Sánchez, quien se hizo acompañar por la Xochitl Melgar Rojas, Presidenta del DIF Municipal, José Manuel Cortázar López, Secretario del Ayuntamiento, el enlace municipal Luis Cortázar May, Director de Desarrollo, quienes recibieron dichos reconocimientos por parte Enrique Bellicia Oropesa, quien es Coordinador del CADEM, Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal, quien dijo que como podemos recordar hace dos años que empezamos la primera implementación en los municipios, lo que se llamó Agenda desde lo local, después se transforma como Agenda para el Desarrollo Municipal, y que el Estado de Tabasco que no participó durante 10 años, y desde que empezamos a implementarlo en 11 municipios, Cunduacán ha tenido y ha sido el mejor municipio en tener los indicadores muy altos durante este trienio, obteniendo un total del 94% de estos indicadores en rango de excelencia, los felicito porque esto nos muestra, que es un municipio ordenado, en donde están comprendidas todas las direcciones del Ayuntamiento, y sobre todo tiene una visión clara hacia donde se tiene que llegar. Cabe hacer mención, que algunos de los puntos a evaluar para que se asignara una puntuación de 94% de los indicadores de calidad, fueron la capacidad de gestión de los recursos con Estado y Federación, ordenamiento de las instalaciones de dicho Ayuntamiento, capacitación del personal, atención prestada a la ciudadanía entre otros. Al término del evento el Presidente Municipal en su mensaje mencionó que es un honor para mí y me siento muy contento con este reconocimiento por parte de los gobiernos estatal y federal, porque es un logro no solamente mío, sino de todas las direcciones que integran este Ayuntamiento, que son quienes se han esforzado todos estos años para tener la vanguardia, no solo al Ayuntamiento, sino a la población que es a la que se le sirve con mucho gusto, y las obras que estamos realizando es una muestra de ello, y que se seguirá trabajando hasta el término de esta Administración.